Lo que en un principio parecía ir viento en popa, ahora es todo lo contrario. La aventura de Diego Lainez en el viejo continente se estanca y por tercer partido consecutivo, el extremo mexicano se dirigió a la banca para acontecer sin acción alguna el último duelo del Betis ante Celta de Vigo. El juvenil mexicano comió banca al igual que en las derrotas frente a Getafe y Valencia en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Y no juega desde el 24 de febrero cuando el Betis derrotó al Valladolid en la Liga, donde fue titular y tuvo que ser reemplazado por un golpe en el glúteo. Quique Setién tendrá sus razones para no colocar a uno de sus jugadores con más desequilibrio sobre el césped. Y hasta el momento ha comentado que Lainez debe de seguir trabajando y esperar a que llegue la oportunidad para ser cristal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.